Mal. La verdad mal. Acababa de hablar con él. Hace unos días. Y creamos que le iba a dar una terapia. El sábado que viene, pero bueno. No morir, no morir. Para allá vamos todos. Pero mi amigo Lismar. Muy lastimado. Sus rodillas, su cadera. Muchos empiezan a decir, o sea, tonterías que no son, que ni vienen al caso. Lo que debemos de hacer es respetar y acompañarlo aunque sea un minuto. En su último camino a descansar. Me pegó mucho. Y aparte, como que fue una generación que compartió muchísimo. Miral fue de los primeros que me puso pruebas. Porque en alguna ocasión que Benjamín Mora nos llevó a Atlantes y a mí a Tijuana, a Juárez, El Paso, San Diego, Senada. O sea, andábamos de gira diario. Y me puso Lismar y Atlantes contra Arturo Casco, la fiera y un servidor. Por primera vez, junto a Luis María Atlantes y junto a la fiera y un servidor en Tijuana. Cuando lo vi que se subió a la esquina y se levantó esa plancha que dije, ay, yo nomás hice. Y me cayó cuando reaccioné, mi cerebro pegó en el cemento y él ya estaba parado. Fue de los primeros que me empezó a poner pruebas de resistencia fuera del ring. Y también una plancha, un tope, patadas voladoras desde la tercera. Muchas sacadas, muchas derribadas, la verdad. Sus, convivir con él en Acapulco, porque también tuve mi gimnasio allá. ¿Qué te puedo decir? Pues una persona que también me ayudó al inicio de mi carrera, como lo fue. También me ayudó la fiera, el faraón, en Mochocota, Chicana. Todos ellos me apoyaron, Herodes. Lismar me decía, me decía Pancita, porque estaba medio panzón. Me decía Pancita, ya comiste, ya desayunaste, vamos a la casa. Y para que alguien te lleve a su casa, a su mamá. Solo me resta decirle que Dios te bendiga, Lismar. Pero no me programes todavía. Nuevamente, cheto, cheto. Nuevamente, no me programes, Lismar. Y vete a jugar allá con Eddie, con Machín, con Emilio, con La Bestia, con todos. Te quiero mucho. Gracias. Gracias a ti.